A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal El último tema que queda Vives en la edad media En la edad media O sea, no que tienes 30 años Que es la edad media más o menos ¿Sabes cómo te digo, no? Por ejemplo No, es así, a este pico igual se equivoca Vale Yo solamente he venido a rapear Con mis hermanos En la edad media me da igual Un plato en un cico romano Que ha pasado, reclamo Pero da igual Porque ha venido a rapear El rubo que es el puto amo Voy al raro Voy al tema Que ha pasado, me la pela Por eso yo no soy la francia pela Y por eso con el rap Soy como Reus No sé lo que digo, tonto Yo soy aquí, Dios deus Soy un Dios del rayo Por eso no me callo No me rallo Soy apolo Y por eso es roto Colo gano Me ha pasado No soy un marciano Como pollones Pero me da igual Me pollo a los paisanos Yo aquí ya tengo Ciervos No sé lo que digo Me da igual Me falta cuerpo Y por eso en el gas Soy negro Pero bueno De verdad Si yo les digo de ciervos Joder, qué chaval Esto es el circo ¿Acaso se me va? Hoy quito rico Se me vale la lengua Pero me da igual Luego el estilo A mí no me igual 10 segundos 10 segundos Me da igual Como hicieron segundos Vamos a comer calamares Luego nos vamos de fiesta Para los dos solares 10 segundos Uno de calamares en solares Claro que sí Vale Ahora sangre, nuevo Es tu turno Enfadad un poco Con el rosal este La rosa grande DJ Flecky Cuando quieras Subes un poco Seguí Esto es muy rica ¿Eh? Sí Cuando tú quieras Va de nuevo Me da igual Vine a fluir con virtud Y por eso hoy yo Desde tu ataúd Tus fans Son los de Red Bull Yo me quedo en casa He escuchado un tema De SQ Joder, chaval Por eso hoy aquí Soy negra Soy habilidad A poner a cuatro patas Me da igual Eres un flebello Quieres a santa Hacer Qué pena Que no te quieran ellos Joder, chaval Me da el foco Que yo engaño Eres la vaca Más tonta del rebaño Has venido solo Para hacerte daño Bilbao Contra uno De Malianio Joder, chaval No podrás con esto Hoy yo te doy la receta Sabes por qué Aquí ya puse la claqueta Porque he venido Con todos Para tu mano Un par de fetas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Filipollas, plebe Ya con su turno Vienes retrocede Ya que estamos en la gente Por free y homies Y también La puta febe ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque pinto trenes ¿Qué ha pasado? Filipollas Aquí coges y sostienes Y por eso te reviento Estad atento Yo por lo menos Incorporo algo al movimiento ¡Bien! 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 Escucha de pamquera Que te pase en primera Sabes que el rosón en la batalla es suciera A mí esas tazas no me quieren Jaja Y a mí se los requieren para limpiar por dentro las paqueras ¿Qué me estás contando? ¿Sabes que es así? Simplemente vengo matando sexys Sabes lo que es el real No pintar los tres El te thenera la cara cuando te gusta la huella es mi vida Respuesta tras respuesta entiendes ¿Qué me estás contando? Vengo y delimito Hola, fumo en el parque, politos Me llamo un rumbo y me creo el favorito Te crees muy chulo por hacer eso ¿Qué me estás contando? Vengo y te voy a deleitar Ese problema real que hay en este año Que los se van a fumar al parque, hijo de la sociedad Aunque se me va a venir, te destaca Es la paraca que me está contando Si ya sabes que no es razón, ya sabes que te destaca ¿Qué me estás contando? Viene ya la mala paraca Tú solo puedes tocar esta franga y tal No te metas con mi tierra, hay que tenerla ¿Sabes lo que pasa? Que tengo la virtud Rosón es de Bilbao y no quiere los de Nebul Pero represento cantando y aquí te metes más que tú ¡Llevo! Te ha rompido el nip y todo Vale, ahora vamos con cuatro por cuatro Rosón, empezás tú Ya me he parado, ya me he parado Ya me he parado, ya me he parado Ya, 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 ya ¿Cómo estás, Aprego? No, yo, 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 yo ¡Hefi! ¡Hofi! ¡Hihuu! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya, auru! ¡Ya, no te das mi burra! ¡Ya esta la polla, ya! ¡Ya esta la polla, mira! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ya! ¡Ya! Mira, puto jodido pony, ¿qué me estás contando? Vienes a veces un baby. Pregúntale a tu ciudad a ver qué prefieres. ¿Tú en semifinales o yo contra el Sony? ¿A la guarda contra el Sony? Nunca le podrías ganar y mucho menos con un pony. ¿Sabes el bro que me quema? Que tus improvisaciones son mucho mejor que tus temas. Bravo, ¿qué vas? ¿A ti qué vas? ¿Ves cómo este estilo viene para batear y profano? Soy rumbo y estoy triste porque cantar me alumina en la plaza. No sé si lo que has dicho, pero de ahí tú eres tonto como este mío al nicho. Tú vas a hacer con mi gatito y por eso el boy te vas a cagar lo que has dicho. ¿Sabes lo que pasa? Yo me vuelvo escrito. El pavo dice que me mata el nicho. ¿Sabes por qué? Porque eres un partera. Yo no quiero pollas, ni chorizos. Sí, ni chorizos. Pero tú cuando cantas solamente, ya hay caminco. ¿Qué ha pasado? Que hoy sí que te vas a dar una follada igual que en tu mausito. Pero que me estás contando bien y ya escoge ese tequila. Simplemente me dejes rojo y acoge y te diga. Tú eres el cuerpo de este teléfono, tienes mailliga. Eres la fila general de Peter Blacksina. Sé lo que has dicho, esto es semejante. Y por eso con el rap yo no soy participante. Yo soy el mejor, soy el más elegante. Y por eso tú para mí, tú eres tu diamante. Yo soy tu diamante, yo soy la virtud. Por eso ahora te hago tu ataúd. Oye, curado, este tiene menos flow que Pikachu haciendo su. Que todavía tiene flow. Se ha pasado tonto, te follo en el show. No podrás con este trato, te follo como Ted Loco. Y por eso tú te vas para tu casa a hacer un show. A hacer un show. Sabes que hará que es poteco, sabes que soy el visitante. Sabes lo que pasa, que yo soy increíble. No sabes el visitante, pero fuera de casa el gol va en el doble. Jódete, que el gol va en el doble. Pues cállate, que todavía corte y te pone atorbe. Jódete, que yo vine como un corte. Pero tú no podrás con ese rap, no estás acorde. ¡Bien! ¡Bien! Claro que sí, Santander. Después de esta rota, vamos directamente a semifinales. Que solo son cada dos montañitas. Y ya en breve es el show de esta feña, ¿vale? Pero ahora vamos a donde vamos. A mi derecha tenemos a Rubo. A mi izquierda, Rosa Grande, razón. Jurado a la de una, dos y tres. Se lo lleva a los dos, Rigo Párez, Rubo. Claro que sí.